Ninel Conde tiene nuevas prioridades y puso primero a su novio Larry Ramos el delincuente antes que a su hijo el Manuel y es que el bombón se pasó porque le rompió el corazón al pequeño de apenas 5 años. Entérate de qué fue lo que pasó el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, ¿qué creen ustedes? ¿Ninel Conde realmente será la villana de todo este cuento o realmente será una víctima? Porque este fin de semana vimos una faceta de Ninel Conde que no conocíamos. Ella constantemente se muestra ante los medios de comunicación como la mujer más dolida del año debido a todo lo que está haciendo su expareja Yobar y Medina en contra de ella de no dejarla ver a su pequeño ni mucho menos mandarle mensajes. Ninel Conde ha salido ante los medios de comunicación afirmando que tiene más de 6 meses sin ver a su hijo y que incluso las únicas veces que ella ha podido hablar con el pequeño Emanuel ha sido a través de videollamadas. Sin embargo, acaba de suceder una de las cosas más espantosas por parte de la mismísima Ninel Conde. Mientras ella se encontraba de vacaciones por el Medio Oriente, pues el juzgado de México quiso poner una videollamada una pequeña convivencia para que Ninel Conde pudiera disfrutar parte de su cumpleaños con su hijo Emanuel. Esta videollamada fue pautada para el día de ayer a las 7 de la noche. Todo estaba preparado para que el pequeño de 5 años le cantara las mañanitas a Ninel Conde y ésta pudiera tener un grano de esperanza de volver a tener contacto con su pequeño de 5 años. Sin embargo, a Ninel Conde aparentemente esto no le importó mucho porque dejó vestido y alborotado al pequeño Emanuel. De hecho, te queremos mostrar uno de los audios de la mismísima supervisora que colocó el estado para monitorear pues esta pequeña convivencia entre Ninel Conde, Emanuel y Giovanni Medina. La mismísima señorita tuvo que cancelar esta videollamada luego de esperar muchísimo tiempo y Ninel Conde no dio fe de vida. Esto fue lo que sucedió. Se da por concluir esta convivencia por videollamada. Y le voy a recordar que el día de mañana lo veo, bueno, esperemos a mi hijo Emanuel a esta misma hora, a las 7 de la noche. Se le va a volver a mandar el mail con la información para esta convivencia. Ninel Conde actualmente busca defenderse tras las espaldas del abogado que defendió al Chapo Guzmán en su momento. Es decir que Ninel Conde cada vez se vería más ligada a temas de delincuencia sumado a que su novio pues actualmente está acusado de ser un estafador en los mismísimos Estados Unidos. Sin embargo, Giovanni Medina pues es la persona quien realmente ha estado ahí presente para este pequeño de 5 años y nunca le ha faltado nada por parte de este hombre. Giovanni Medina quiso hacer alusión en esta llamada diciéndole a la supervisora que esta no es la primera vez que sucedería algo como esto. Ninel Conde anteriormente ha quedado en hablar con su hijo y generalmente nunca se aparece. Esto fue lo que nos comentó Giovanni Medina acerca de este tema. El primero es que pues así llevamos 3 meses esperando. Este, gracias a Dios pues mi hijo no, no, este, no lo percibe. Este, pero pues esto es lo cotidiano para nosotros. Ninel Conde realmente no se presentó en la llamada porque estaba de viaje en el Medio Oriente pagándole todos los lujos que quiere y le pide el mismísimo Larry Ramos. Esta situación realmente nos rompe el corazón y no dejaría muy bien parada a Ninel Conde ante los medios de comunicación y hasta su mismo público. Porque incluso una de las cosas que quiso afirmar Giovanni Medina con respecto a esta videollamada es que le dijo a la supervisora que él quería que ella misma corroboraba que él sí estuvo dispuesto a poner ahí a su hijo ante la cámara para que pudiera compartir con su madre. Sin embargo, la que no apareció fue Ninel Conde. Este, nada más si me permiten, este, que vean ustedes a mi hijo, ¿no? Que estaba aquí listo esperando para, este, pues que quede... No se preocupe, yo lo vi, lo vi pasar, estaba corriendo, no se preocupe por eso. Ahorita está entretenido, dejémoslo así si le parece. Y el día de mañana nos veo a las 7 de la noche y bueno, les doy a ambos las instrucciones de estas convivencias. Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Me encantaría saber tu opinión aquí en los comentarios. Será que Ninel Conde ya cambió al pequeño Emmanuel por un nuevo novio. Los leo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.